L, E, C, L, A, L, T, E, E, L, A, T, E, L, T, E, C, I, E, O. Ventríloquo. V, E, N, E, I, R, O, C, O. Cartílago. Cartílago. Partílalo. C-A-L-T-L-A-G-O. Partílalo. Su palabra está correcta. T-R-I-P-T-O-N-T-O. Su palabra está correcta. Fieleza. F-I-E-R-E-Z-A. Su palabra está correcta. Ellos son algunos de los estudiantes quienes participaron en la etapa circuital del 01 del concurso regional de deletreo de la Dirección Regional de Educación de Pérez Celedón. Fueron alumnos tanto de primaria como de secundaria de 20 centros educativos. Los alumnos pasan a concursar de uno a uno ubicándose junto a la coordinadora quien saca un papel del recipiente correspondiente. Ella lee la palabra seleccionada para que el alumno la deletree sin equivocarse, luego de lo cual los jueces realizan su evaluación. Es una actividad organizada por la Dirección Regional Educativa de Pérez Celedón. La idea fue del asesor de español, que era un objeto de deletrear y reforzar lo que es la gramática, el español y la escritura correcta. Entonces, esta actividad de educación se escribe con C, se está llevando a cabo a nivel circuital en este momento, posteriormente a nivel regional. Y estamos con la participación de más de 20 centros educativos en este momento, un representante por institución. Bueno, ¿y cómo es la temática acá? ¿Cómo se escogen a los que pasan a la siguiente etapa? A nivel institucional hacen una selección de estos estudiantes, deletreando palabras con cierto nivel de dificultad. Entonces, esto, insisto, ayuda a lo que es la ortografía correcta, ¿verdad? Y una vez que hacen esa etapa institucional y seleccionan un estudiante, pasa a la etapa circuital, que es lo que tenemos en este momento acá. Bueno, ha sido bastante la dinámica y vemos mucha participación de los papás, de los alumnos. Sí, claro. Y obviamente, pues esto también ayuda a lo que es la práctica del escenario, ¿verdad? De manejar lo que son las emociones aquí al frente de todas las demás personas. Y por otro lado, pues también la participación de los niños y los padres de familia que están acá apoyando a sus hijos. Máximo, que esto es algo nuevo, ¿verdad? Es algo novedoso que se está aplicando. Exactamente, es una novedad de la elección regional, implementada por el asesor regional de español, insisto, ¿verdad? Y pues, ojalá que esto, pues, trascienda a nivel nacional. ¿Cuántos clasifican, Jairo, para la siguiente etapa? Uno por circuito. ¿Vamos por el circuito? Por nivel. Uno en primaria, uno en secundaria y la parte nocturna, exactamente. Para esta actividad circuital, se seleccionó el ISEUNESCO como sede. Muchísimas gracias a Dios y a, obviamente, a las personas que han visto el centro educativo como una alternativa realmente importante y viable para desarrollar esta maravillosa actividad que se llama Educación se escribe con C. Concurso de letreo, Educación se escribe con C en su etapa circuital 2024. Bueno, hay mucho, bueno, aquí se hizo una etapa del colegio donde hubo también mucha participación, ¿verdad? Sí, exactamente. Esto va por etapas. Estuvimos en lo que fue la etapa institucional, no preciso en este momento, el día exacto o la fecha, pero sí, esto va por etapas. Y ha sido bonito porque es una iniciativa a nivel regional. Todos los demás circuitos están trabajando en eso. Distintas instituciones, desde escuelas unidocentes, hasta centros educativos nocturnos y demás, están participando activamente en el rescate de algo tan maravilloso como es nuestro idioma. Esta es una iniciativa de la Asesoría de Español de la Dirección Regional de Educación de Pérez Celedón. Los seleccionados representarán al Circuito 01 en la final regional, que será los días 23, 24 y 25 de abril, en la regional del Ministerio de Educación Pública. Gracias por ver el video.